¿Qué es el Ayuntamiento de Pachuca y el Sindicato de Trabajadores? reveló el alcalde Eleazar García Sánchez. El presidente municipal indicó que después de varios meses de negociaciones, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores respecto al aumento salarial de este año y la resolución del Tribunal de Arbitraje para restituir a 36 extrabajadores. García Sánchez añadió que posiblemente en un par de días se firmará el convenio respectivo en el que el aumento salarial constituye uno de los temas torales que el Ayuntamiento tiene pendiente con el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del municipio de Pachuca. Con información de Tania Monroy e imágenes de Anulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de Internet, redes sociales, la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.